Olvida Olvida Tus sueños Riquedas y fantasias Tu voz me parece caliente Y tu abrazo me acoge Dejo los sueños a un lado Para realidad es diferente Tu voz es diferente Parece que hoy llegaremos mejor Una mirada misteriosamente Triste sobrando la palabra Nosotros hablan demasiado Tu no tienes que decir nada Y siempre hago por delante En la rara oscuridad de la vida Todo siempre se cuela Nunca estuvimos solos Apaga la luz que la luna Esta noche nos ilumine Que el tiempo se pare Solo tú y yo Apaga la luz que la luna Esta noche nos ilumine Que el tiempo se pare Solo tú y yo Una mirada misteriosamente Que el tiempo se pare Que el tiempo se pare Solo tú y yo Apaga la luz que la luna Esta noche nos ilumine Esta noche nos ilumine Que el tiempo se pare Solo tú y yo Esta noche nos ilumine Esta noche nos ilumine Esta noche nos ilumine Que el tiempo se pare Solo tú y yo Toda la luz que la luna Toda la luz que la luna Toma escala O qu able Como alguien Noflatamos ¿Por quién? Comitudes